Hola gente, bienvenidos de nuevo acá a mi canal, Mi Jardín en el Desierto. Como ustedes pueden ver, ya no estoy en el desierto y ese es uno de los motivos por los cuales estoy haciendo este video. Hoy ya quiero hablar un poquito más sobre la dinámica que va a ocurrir acá en el canal. Para mí fue un cambio muy bueno y positivo y espero que ustedes encaren ellos de la misma forma. Además, en este día nos llegó un regalito, porque no es solo mío, es de ustedes también, que quiero compartir con ustedes. Y también voy a dejar un espacio abierto para que ustedes vean cómo van a ser los próximos episodios de Mi Jardín en el Desierto. Y así puedan también poner opiniones y tips de lo que yo debería tratar acá en el canal. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a Mi Jardín en el Desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos acá a Mi Jardín en el Desierto. Yo no estoy muerta, estoy acá vivita. Mil disculpas por no haber dado ningún señal de vida en los últimos tiempos, además de algunos posts ahí que yo hice. Pero yo estaba muy ocupada con esos últimos cambios que tanto Mi Jardín en el Desierto va a tener, bien como mi vida personal. Para quien se pregunta dónde estoy, bien, yo estoy acá en ese lugarcito que yo ya había compartido con ustedes en otro video, acá en el sur de Brasil, en Salvador do Sul, en la región de Río Grande do Sul. Acá es un local bien distinto de Mi Jardín en el Desierto, como ustedes pueden ver acá atrás. Estoy en un bosque araucano, en un clima subtropical. Sí, en Brasil hay clima subtropical. No es todo verano, palmeras y agua de coco. Acá, principalmente en esta estación del año, está más para un fogo en la leña, un matecito rico, pero eso vamos a dejar para otros videos. Anteriormente, yo ya había comentado con ustedes que nosotros íbamos a empezar a filmar un poquito acá, en esa región también, pero algunos cambios en mi vida ocurrieron. Así que yo había dicho entonces que íbamos a quedar un poquito acá, en una parte del año, y en otra parte del año estaría allá en el desierto. Pero las cosas cambiaron. Para mí, yo veo eso como positivo también. Además, ya fueron cinco años que pasé allá. Nosotros ya exploramos bastante aquí el local. Aún hay tópicos para desierto, locales de secano, pero igual nosotros vamos a abordar acá, ¿ok? Pero como ya pasé bastante tiempo allá, ahora yo resolví entonces cambiar mi vida y venir para acá. Tanto por motivos de trabajo, bien como personales. Hace cinco años que vivo allá, pero en los últimos tres años he pasado por una etapa muy difícil de mi vida. Diagnosticada con depresión, empecé a medicarme y es por eso que también abandoné un poco del canal. La ansiedad, el estrés, no estaban más haciéndome posible trabajar de la forma que yo quería trabajar para pasar contenido para ustedes y ayudar a ustedes a abrazar más aún el medio ambiente como yo hago también. Pero después de luchar mucho y ver lo que pasaba conmigo, yo percebí que en realidad no era algo tan interno y sí algo externo que me estaba afectando. No voy a entrar mucho en la parte personal así, pero yo no conseguí adaptarme tanto a la vida allá. Yo no me sentía amada de la forma que yo necesitaba, no conseguí hacer muchas amistades, aunque las pocas que yo hice valieron mucho la pena y van a vivir conmigo para el resto de mi vida. Pero acá yo estoy cerca de mi familia, yo tengo mucho más área a trabajar. Acuérdense que allá yo vivía dentro de un condominio siguiendo reglas restrictas de la administración. Aunque yo tenía el apoyo de casi todos los vecinos, 99.9% de los vecinos, aún así era difícil por las leyes que tenía en ese tipo de situación. Acá yo tengo un hectare y media, más tres hectáreas, contándola de mi familia, y además yo voy a poder grabar en otros lugares, porque acá tengo un círculo grande de vecinos y familia que también poseen otros tipos de cultivo y tienen mucho más conocimiento que también va a aportar acá el canal. Así que espero que ustedes queden felices por mí también. Pero las personas que tienen dudas, Pucha, Samantha, yo vivía en Canarias, vivía en Texas, vivía en medio del desierto, ahora este canal no va a servir más para mí. No, no pensen así, porque aunque yo no esté en el desierto, el trabajo del suelo y las importancias que hay en él van a ser las mismas. Así que los tips de cultivo, de purines, de cómo alimentar la microbiota, cómo llamar los animales al jardín, eso va a ser aprovechable también. Y además yo también voy a grabar cerca de la costa, donde tenemos un suelo muy renoso, y eso también va a aportar para ustedes. Y no es porque no estoy allá que no voy a trabajar entonces estos temas de los ambientes desérticos. Sí también voy a trabajar, y si ustedes tienen algunos tópicos que quedaron pendientes, pueden comentar acá abajo y yo los voy a anotar para próximos videos. Y para las personas que viven en estos locales más subtropicales, con suelo arcioso, con las temporadas del año bien marcadas, bienvenidos acá, ustedes van a tener también un local para hablarmos sobre eso. Y otra cosa que nosotros ya habíamos hablado en otro video también, es entonces el nombre del canal, mi jardín en el desierto, si yo iba a continuar con él o no, dado que las circunstancias cambiaron el ambiente en mi alrededor también. Pero bien, yo me inclino aún para dejar ese nombre porque yo aún me considero en un desierto, aún que el significado del desierto haya cambiado un poco. Allá, yo vivía en un desierto literal, un ambiente ocupado por muy poca vegetación, completamente adaptada a un local que chovía solamente 5 milímetros por año. Pero acá, aunque yo tenga demasiado verde a mi alrededor, yo aún vivo en el desierto. Y el sentido de eso sería un sentido más ecológico. Acá donde yo vivo, en Río Grande do Sul, tenemos menos de 6% de las áreas naturales aún de pie. Hubo mucha deforestación, principalmente para los cultivos de eucalipto, como todos mis vecinos acá tienen, bien como para el planteo de soya, tabaco y otros monocultivos. Para mí, tener monocultivo es la misma cosa que un desierto. Nosotros no tenemos un hogar para nuestros organismos, nuestro suelo empieza a morir y no consigue más almacenar todo ese carbono que debería ser almacenado. Y no tenemos más las funciones ecosistémicas necesarias para la vida. Como ustedes pueden ver, lo que pasó ahora en el sur de Chile con todas las chenas, porque el suelo no consigue más absorber esa cantidad de agua, como pasó acá en mi región también hace unas dos semanas atrás. Esos ecosistemas antes exuberantes, ahora están tornándose áridos, desiertos, no consiguen más absorber el agua de la chuvia que cae, tornándose el suelo cada vez más seco en verano y ocasiona entonces esas aluviones terribles que nosotros vemos en los últimos tiempos. Pero si ustedes tienen alguna idea sobre algún otro nombre para dar acá el canal, yo estoy abierta a sugestiones. Aunque yo creo que mi jardín en el desierto sería un buen nombre a seguir. Bien, nosotros ya hablamos entonces sobre los cambios, que espero que a ustedes les guste, hablamos sobre el nombre del canal, ya dije también que ustedes pueden poner ahí sus dudas para que nosotros abordemos en otros videos, pero hay más una cosa que quería hablar con ustedes, más que hablar, agradecer a ustedes. En los últimos tiempos, yo pasé bastante tiempo sin conseguir poner nuevo material acá en el canal, pero ustedes aún así continuaron apoyando el canal, mirando los videos antiguos, repasando la información a otras personas, bien como sugeriendo a otras personas a seguir el canal. Y así, nuestro canal continuó creciendo más y más, hasta llegarmos al top de 100.000 seguidores. Ahora, mientras yo estoy grabando, nosotros ya pasamos un poquito de eso, pero llegamos a más de 100.000. Y eso es muy increíble, no solo por causa del canal, porque el canal está creciendo, pero sí porque eso me hace ver que hay muchas personas interesadas en estos temas de ecología, de salvar el suelo, de ayudar a los organismos que viven alrededor de nosotros, bien como plantar una comida de calidad. Y eso me hace muy feliz, porque siento que estoy consiguiendo aportar ese granito de arena y ustedes están multiplicando ellos, haciendo que nosotros consigamos crear una red infinita de conocimiento pasado de uno a otro. O sea que muchas gracias a todos ustedes. Y no solo yo tengo que agradecer, tanto que YouTube nos mandó un regalito que voy a compartir con ustedes, porque, ok, entregaron acá físicamente, pero ese regalo es más de ustedes que mío. Y ahora lo voy a abrir para compartir con ustedes. Y vino en esa cajita que mi tía lo recibió, porque yo no estaba acá aún, yo estaba allá en Chile resolviendo algunas cosas. Y vamos a abrirlo acá para verlo. Mira, gente. Eso es la prueba del esfuerzo de ustedes para hacer ese canal crecer y así educar más y más personas. Tengo mucho que agradecer a ustedes. Eso no sería posible sin ustedes. Bien, les va a quedar bien guardadito acá conmigo. Acá dice entonces presentado para mi jardín al desierto por pasar los cien mil suscriptores. O sea que sin cada uno de ustedes, ese premio no tendría llegado acá. Así que muchas gracias. Y espero que, además de mirar los videos, ustedes se informen también por otros libros que yo siempre voy posteando acá, que son muy interesantes. Y también que ustedes converse con los vecinos, con otros agricultores, con otras personas que pueden tener un jardincito en su balcón, en su condominio o en su sitio. Para hacer entonces con que cada vez más las personas empiecen entonces a crear esos hábitats interesantes para toda la fauna local. Bien, gente. Voy a aprovechar este espacio también para mostrar algunas cosas que tengo en la cabeza de proyectos que voy a compartir acá con ustedes. Primero, quiero mostrar bastante también de la flora local y cómo nosotros podemos aprovechar esos alimentos que crecen abundantemente sin nosotros necesitarmos trabajar en ellos. Esos alimentos que crecen de forma nativa en nuestros ambientes son muy importantes, visto que ellos tienen una gran relación con las aves, anfíbios, reptiles de nuestro lugar, mamíferos también. O sea que voy a traer un poquito más sobre cómo aprovechar ellos. Ok, la mayoría de ustedes no está en Brasil, pero nosotros compartimos mucha de la flora en toda la Sudamérica. O sea que nosotros vamos a tener varias cosas que crecen acá, pero van a crecer en todas las otras regiones de América también. Y obviamente algunas también allá por Europa, África, porque tenemos mucho que fue traído de allá. También ya empecé un proyecto de plantar algunas frambuesas, las cuales yo ya coseché, pero quiero mostrar bien cómo yo las hice para ustedes. Acá atrás va a ser entonces mi área de huerto, la cual voy a hacer un huerto bien grande. Futuramente, cuando yo consiga juntar un poquito más de recursos, yo también quiero hacer un invernadero para cosechar cosas de verano en nuestro invierno, que es muy frío, e imposibilita esos cultivos. Ya empecé a plantar algunas cositas también, como lentejas, porotos, cebollas, yacón, y varios otros alimentos. Así que voy a poder hablar sobre esos cultivos que antes yo no podía, porque no se daban allá en el desierto. Quiero traer nuevas recetas sobre piñón, sobre cómo aprovechar los recursos locales, hacer bebederos para aves, cómo alimentar nuestras aves, y varias otras cosas. Así que de nuevo los dejo bien claros. Si ustedes tienen alguna idea de algún video que sería bueno para que ustedes viesen y sacasen ideas, por favor comenten acá abajo en los comentarios y así los voy a contestar y voy a conseguir sacar esas ideas para futuros videos. Bien gente, este video era bien cortito solo para dejar a ustedes por dentro de todos los cambios, pedir disculpas nuevamente por haber quedado tanto tiempo lejos sin dar señal de vida para ustedes y también para agradecerlos sobre ese lindo regalo que llegó para nosotros. Sin ustedes eso no sería posible. Y espero que nuestra comunidad continúe creciendo para que llegue otra de esas plaquitas pero con un millón de suscriptores. Bien gente, espero que a ustedes les haya gustado esas novedades que yo traje para ustedes y les espero en el próximo video ya con contenido y menos blablabla como yo hice ahora. Bien, que ustedes tengan una hermosa semana y hasta la próxima. A dos semanas atrás yo he pasado un ratito allá en mi jardín en el desierto apenas algunos días. Muchos de ustedes colaboraron también con mi venida para acá. Agradezco a todos. Y acá les dejo algunas de las últimas imágenes que voy a tener de mi jardín en el desierto. Quedo muy feliz por todo lo que ha pasado con este proyecto y aunque yo haya quedado ocho meses acá en Brasil yo cuando volví he visto que el jardín continuó floreciendo las cosas creceran y eso demuestra el poder de la Pachamama en recuperarse. Con una pequeña ayuda que nosotros demos no importa si estamos en un desierto al medio de un área de forestal dando un impulso la Pachamama consigue revitalizarse y mira qué belleza que continúa allá. Antes que ustedes pregunten yo no he dejado a nadie a cargo aunque el condominio tenga un jardinero que debería encargarse del área pero espero que otra persona abrace mi jardín en el desierto como yo doé a mano y que haga con que él continúe creciendo y creciendo y que se expanda más y más por Arica y todo el norte de Chile. Un abrazo a todos.